Seguir por nada Ay, ay, ay Can't lie What's up everybody Oh shit, it's Spanish ¿Qué hubo la raza? ¿Cómo andamos? Ese es tu compa S con otro video en español Esta vamos a hacer uno de los De los narcos Ah no, 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 perdón, despesa, despesa Vamos a hacer una reacción de Charino Sánchez El jefe de los narcos De las canciones del narco El mero mero, el más Perrón, lo que quieran lo digan El es el, Charino Sánchez The original El original de las canciones De narcos, esta es una canción Que me pidieron ya hace mucho Pensa que ya tuvo rato pero Tengo un chingo de recuestos y Estoy tratando de Hacerlos todo lo más pronto Que pueda Pero miren, si ando guardando mis videos No se lo olviden que a tocar El pinche dedo para arriba O pinche dedo para abajo Ah, si ando guardando Si ando guardando mis videos Pusten el pinche botón No se lo olviden, eh Yo tengo muchos videos que Todos los ando mirando Pero no andan aplastando El pinche El like o el dislike Tengo mocos a la madre Que me gusta el pinche mocos ahorita Pero ahora vamos Con el Charino Sánchez Perlavacas Vamos a ver lo que dice Lo único que me falta es la cerveza Pero no tomo Coca El rancho del Vizcaíno Y todita su comarca Las guaridas preferidas Del terrible pelabaco Yo a mi cole era morro El Charino no me gustaba para nada A mis familiares siempre con estas Los escuchaban Pero a mi no me Ni me valía nada, eh Otra más música en español Tomando y escuchando eso Pero ahora que ya estoy más grande Si, mira Los más videos que miro Los más que me gustan Las pasiones de estas Mira este güey, se mira bien Vaquer el vato Al que le ponía su mano Siempre dejaba su marca Reymundo Burgo Su nombre Todo mundo le temía Sería por su mala fama Que todos le conocían Perseguido por la ley Pelabacas le decía Pelabacas ¿Qué es Pelabacas? Dígame, ¿qué es Pelabacas? ¿Qué es Pelabacas? Yo no sé qué es Pelabacas Dígame No sé cómo gritar No sé cómo gritar No se ríe de mí ¿Cómo le hace? ¿Quién sabe? No se ríe ¿Qué es lo que se ríe? ¿Qué es lo que se ríe? El peor es lo que se ríe La verdad no se ha sabido La cosa es que lo mataron Por quedarse con su parte Y creo que hasta les pagaron Su cuerpo en puros pedazos Por el cerro lo encontraron Él anda hablando de los carteles de los pasados Todavía los andamos cortando pedazos de todos Nos matan y los dejan donde sea Este vato anda cantando de esas chingadas Y hace un chingo de tiempo La traición que le jugaron Con el tiempo ha de pagar En fin, todos alacranes Otro le sabe picar La muerte de los pelabacas Otro traidor va a vengar Este es el padre de los pinches narcos corridos El Chalino Sánchez Como les dije Yo cuando era morro No me gustaba este tipo de música Pero ya que no estoy más grande Y ando escuchando más Lo más que me andan gustando Díganme lo que pienses de mi reacción Y díganme ¿Qué es pelabacas? ¿Es un hombre o qué? Pero como les dije antes Si andan mirando este video No se lo olviden de pulsar el pinche botón Del dedo parido Para abajo no importa Pero pulsenle Aplástenlo Porque tengo un chingo de personas Que miran el video Pero nunca Nunca aplasten los botones Les tomo un segundo Y de su tiempo Y pasenlo Y ambos Bueno miren Este es tu compa S Con otro video en español Díganme lo que piensan Y como siempre Dejenme comentarios Y aquí estamos Estoy aquí para Para hacer videos para ustedes Para que miren Y si les gustan Gracias Si no son suscribidos Suscríbanse Y ahí vamos Este es tu compa S Hasta la próxima raza Los miramos Los miramos